Dime los ojos Si lloras por mí y sufres por mí, amor, si te ofrezco Dios lloró por ti y lloró por ti, dame tu calor Grita que todo acabó y no podrás decirlo Grita que ya nunca más contigo volverás Grita que todo acabó y no podrás decirlo Grita que ya nunca más contigo volverás Grita que todo acabó y no podrás decirlo Griti que todo acabó y no podrás decirlo Que ya no me quieres y que no lloras por mí Si lloras por mí y sufres por mí, amorcito, ves Yo lloro por ti y lloro por ti, dame tu calor Grita que todo acabó y no podrás decirlo Grita que ya nunca más con solteras Grita que todo acabó y no podrás decirlo Grita que ya nunca más con un nido volverá Grita que ya nunca más con solteras Grita que ya nunca más con solteras Bienvenidos a la Mercedes Chauti Grita que ya nunca más con solteras Grita que ya nunca más con solteras Florcita del Valle, flor de las praderas Tu amor y fragancia no tiene fronteras Al Pedro le gusta, al Juancho le gusta Sumaca, pa y niñe, tu cuines manchayá Grita que ya nunca más con solteras ¡Gracias!